¿Dónde está? Ahora una mayor pregunta sería si el teatro es el espacio de reflexión si el teatro es la muy frontera de cosas la aduana, el peaje, la frontera entre dos países, entre dos mundos entre dos historias, entre dos historias entre dos razas quien sostiene a los que vean solos en la luz de la vida Si yo rompiera el mirro entre estos dos mundos si rompiera el otro si rompiera mi mismo ¿Estarían estos mundos se tornaran uno? ¿Dónde está? ¿Dónde está?